Los Ángeles, AP, Mac Miller murió de una sobredosis accidental de alcohol y drogas, incluyendo fentanilo, dice el reporte forense publicado el lunes. Los Ángeles Según el reporte, El reporte dice que un investigador de policía, y una botella de licor vacía en la casa, además de un billete de 20 dólares con residuos de polvo blanco en un bolsillo de Miller. El rapero, cuyo verdadero nombre era Michael James Myers McCormick, estaba por lo demás saludable, dice el reporte. Tenía un historial de abuso de drogas y alcohol, pero su madre dijo a los investigadores que no había tenido ninguna sobredosis en el pasado. El reporte apunta que entre sus muchos tatuajes, Miller llevaba en un brazono de un reloj de arena con las palabras, Solo queda un tiempo limitado en este mundo loco. La autopsia se realizó tres días después de su muerte, pero la causa del deceso se retrasó mientras se realizaban las pruebas de toxicología. Si te puede interesar, Ariana Grande publica video para recordar a Mac Miller el músico nacido en Pittsburgh, que a menudo abordaba su depresión y su uso de drogas, contaba entre sus admiradores algunos de los nombres más grandes de la música. La semana pasada artistas que incluyeron a Chance de Rapper, Travis Scott y John Maya cantaron en un concierto en el que se lanzó el Mac Miller Circles Fund en su honor, y se recaudó dinero para la educación artística en comunidades de bajos recursos. Miller mantuvo una relación sentimental de dos años con Ariana Grande que terminó a principios de año. Grande lanzó el sábado una nueva canción, Sanku, Next, que menciona a Miller y al comediante de Saturday Night Live Beat de Davidson, hasta hace poco su prometido. En el tema la cantante llama a Mal como un ángel, y dice que desearía poder darle las gracias. Gracias por ver el video.